La Policía Nacional de la Subzona Cotopaxi mantiene operativos en las carreteras de los siete cantones de la provincia, donde ha predominado en la mayoría de detenciones una tendencia. La semana anterior hubo 14 personas aprehendidas en conducir en estado de embriaguez, las 14 personas fueron sancionadas. Lamentablemente la infrudencia, la impericia, la inobservancia del conductor provoca accidentes de tránsito. El último que se presentó en la parroquia Loi Alfaro del cantón La Tacunga, donde un vehículo arrolló a tres personas que intentaban cruzar la carretera que une La Tacunga con Pujilí. Los mismos que fueron trasladados en forma inmediata al Hospital General La Tacunga, de los cuales conocemos que dos se encuentran en una condición crítica, pues tienen golpes, hematomas y más que todo tienen problemas cerebrales y están internados en el hospital de La Tacunga y uno se encuentra en una situación estable. Asimismo, debo indicar que el conductor del vehículo se dio a la fuga. Lo que confirman las imágenes de un video aficionado que captó esos crudos momentos. Posiblemente debe haber estado consumiendo alguna bebida alcohólica, en virtud de que en el momento que llegó la Policía Nacional no se le pudo detener, como tampoco se encontraba en el lugar alguna persona responsable. Debiendo indicar que posterior del atropello a estas tres personas, inmediatamente este vehículo también fue en contra de un inmueble procediendo a la rotura de la pared. Por tal situación, también el señor dueño de la casa de cerramiento donde se produjo este accidente, también se ha puesto la denuncia. Al momento se desconoce quién manejaba el vehículo, que posterior fue trasladado hacia los patios de retención vehicular. En base a estos hechos, la Policía Nacional intensifica operativos y prepara estrategias para concienciar a los conductores que manejan bajo los defectos del alcohol. Vamos a hacer campañas de concientización a fin de que las personas, cuando vayan a manejar un vehículo, por favor, lo realicen en estado normal y sin el consumo de bebidas alcohólicas. Por esa situación, como le indicaba, ya son dos semanas seguidas que hay alrededor de 10 a 15 personas aprendidas por conducir en estado de embriaguez. La Policía Nacional pide a las personas que se abstengan de manejar un vehículo bajo los defectos del alcohol e impulsan a que deleguen a un conductor designado para evitar que personas inocentes sufran graves consecuencias, informó Jonathan de la Cruz.